I cannot breathe without you being right by my side, I'll die So can you please come over closer, hold me tight, right now Lo he intentado tantas veces, aunque respuestas no encuentre Sigo aunque ya se anochece, perdiendo el control, yeah Busco una salvación, oh I'm going crazy now y cada vez amas Mientras mis noches eternas serán The moment when I close my eyes, all of this real life En este punto un final no se escribirá En este punto un final no se escribirá En nuestra historia un final no existe Make you feel my love Sientes mi amor, angel Make you feel my love En este punto un final no se escribirá No Tell me, you hate me Lo que causó en tu corazón Más somos conscientes No hay salvación Aunque intento alejarme tu llamada me esclaviza Incluso cuando la luna emerge perdiendo el control Busco una salvación, oh I'm going crazy now y cada vez amas Mientras mis noches eternas serán The moment when I close my eyes, all of this real life Real life Real life En este punto un final no se escribirá En este punto un final no se escribirá En este punto un final no se escribirá En nuestra historia un final no existe I'm going crazy now, y cada vez jamás Mientras mis noches estén, es imposible que de mí te olvides All that is real life, real life, real life En nuestra historia un final no existe Make you feel my love, oh, oh Sientes mi amor nacer Make you feel my love, oh, oh En este punto un final no se escribirá